¿Qué de jaulas? 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 Esos perros salvajes están hambrientos Nos matan de hambre para que luchen mejor Atención, su amo no puede andar lejos ¡Pineces, carne fresca para la jaulía! Mis perros están rabiosos A por ellos, fieras mías ¿Quién quiere aprender a hacer salmón? A por ellos, fieras mías Buscad presas ¡Carne fresca para los perros! ¡Demoradles los huesos! ¡A por ellos, fieras mías! ¡A por ellos, fieras mías! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Carne fresca para los perros! Buscad presas Buscad presas ¡Demoradles los huesos! ¡Mis perros están rabiosos Mis perros están rabiosos Buscad presas Buscad presas Buscad presas ¡Demoradles los huesos! ¡Devoradles los huesos! ¡Demoradles los huesos! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Argadles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carne fresca para los perros! ¡A por ellos, fieras mías! ¡Mis perros tan rabiosos! ¡Ja, ja! ¡Carne fresca para los perros! ¡Deboreles los huesos! ¡A por ellos, fieras mías! ¡Buscad fresas! ¡Mis perros tan rabiosos! ¡Buscad fresas! ¡A por ellos, fieras mías! ¡Deberían buscar presas más fáciles! ¡No disfruto matando a estos animales! ¡Pero la muerte de su dueño no significó desafío alguno!